Bueno, están preparados como voy a ir, ¿eh? Así que como ya no toliendo, ahora hay que sonreír. Falta sonreír nada más. A disfrutar el baile, a ver. ¿Sale bien? A ver quién se fue del primero. Regina. Otra esquina. Vuelta entera. Girito y se come la dama. Se come la dama. Arriba, otra vueltita. Se come ahora el varón. A ver, se zarandean las damas. Al otro lado. Al otro lado. Ahí nomás. Gire con la nación. A ver, se va, se va, se va. Gracias. Buena parada. Salta. Sara Leo Lajamas, palma a los guanchos. Cuesta. Zafario. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¡Aplausos!